Hola hola mi linda gente, buenos días, aquí me encuentro con Pechuguita, que tal Pechuguita, como estas? Bien, que opinas tu sobre la muerte de Tilín, o dicen que murió hoy en la medianoche? Ah, que no se sienta triste la esposa y que tome fuerza, que tenga ánimo de él, porque él ya está descansando, que no tenga Diosito en su gloria, y que yo lo vendí a ella y a la familia y a la mamá. Así es, pero él ya no tenía esposa, porque ya la Ruth era ex, pero a cual esposa te referís tu? A la otra, a la muchacha. Ah, a la muchacha, bueno Pechuguita ya vio sus palabritas, que no se sienta triste, dice, la esposa de él, que se refiere a la muchacha con quien andaba él, a ella te referís? Sí. Ah, bueno, y crees tú que nos, si nos hace falta va? Sí, nos hace falta en el, el bailarín de Tilín, aquí en el parque, porque le andaba vendiendo su, andaba haciendo su, su, su dinero también para la comida, para comprar las cosas, comprar las bolsas. Ajá. Andaba rebuscándose también. Sí, gracias Pechuguita por tu palabrita, gracias, gracias. Vamos a ver a quien más le preguntamos sobre la muerte de Tilín, a ver si nos quieren dar una palabrita aquí, unas opiniones. Aquí está un seguidor de nuestro canal y don Pablito. ¿Qué tal don Pablito? ¿Cómo está? Ay, me alegro verlo. ¿Qué opina usted don Pablito de la muerte de Tilín? Mire que se murió Tilín. Ah, que se me está hablando. ¿Qué opina usted don Pablito? Todos somos de la muerte. Sí, ¿verdad? Todos somos de la muerte y en el mismo camino llevamos todos. Ajá. Y mi sentido espesa me fue a la Tilín. ¿Y cuándo murió? Dicen que murió en la medianoche, a las 12 de la noche. ¿Anoche? Ajá, anoche. A mí me avisaron en la mañana. ¿Me van a hablar ahora? Supuestamente, me van a avisar. ¿Me van a hablar ahora? ¿Me van a hablar hoy? ¿Me van a hablar mañana? ¿Cómo? Pero aquí se va. No era tan pechito. No. Sí, pero que bailaba aquí en ahí. Sí. Pero, pero como le digo, ¿verdad? Nadie es estén en el mundo, como dije en la canción. ¿Estaban? Todos llevamos el camino y aquí podemos estar sentados patifando y de momento les llegó el momento. ¿Sí? En la última llamarita y aquí quedamos. Sí, don Pablito. Todos somos de la muerte. Y decirte el lindo, pues, lo eleñó a morir para que muriéramos todos. Pero hay que sentir, digo, perdóname y lamentándome el fallecimiento del timín. Uh, sí, sí. Y ahí son las cosas de la vida. Ah, bien. No lo volveremos a ver, pues. Yo no lo vi. Pero las cosas, pues. Más o menos la muerte la espera uno y le llega. Sí. ¿Verdad? Eso es lógico. Sí. Es que yo le la dejo. Ya me dio la información. Gracias, don Pablito, por sus palabritas también, por su opinión. Y aquí, ajá. Allá nos vamos a ver siempre. Así es. Seguro que cuando llémoso muera no va a llorar usted. Pero, ¿cómo no? Ahí vamos a estar pendientes de todo. Gracias, don Pablito, por su opinión. Bendiciones. Y aquí, ¿se querrá opinar usted sobre la muerte del timín? Pues, no sabía. Al venir ahora aquí me han pensado que murió don... ¿Cómo se llamaba? Carlos Alberto Moreira se llamaba, pero aquí le decíamos el timín. Ese pecado lo deben de verle, pues, los codos. Sí. Se murió el viejito, ¿no? Se miraba bien saludable, bien. No estaba viejito. No estaba viejito, estaba joven. Se miraba bien en él. ¿Qué opinan ustedes de la muerte de él? Pues, que... Ese mal lo tenemos todos encima. Un rato a otro puede tocar también a nosotros. Sí. Nadie está libre de eso. Hiciéramos, pero... Nadie está libre de eso. Nadie quiere morir. Solamente el Dios eterno, el Padre eterno. Sí. Sabe el día y la hora que los tocan a nosotros. Ajá. Y vamos a ir también para arriba. Bueno, pues, gracias por esas palabritas. Siento mucho. Lamento mucho. Sí. Gracias, gracias. ¿Qué tal, guaguita? ¿Qué opinan ustedes de la muerte de Tilingüe, guaguita? ¿Qué opinan? Lo siento mucho ahí para las personas que estuvieran cerca. De amigos, ¿vea? Y no solo familias, sino que amigos y youtubers que estuvieron, fueron cercanos aquí. Bueno, yo deseo, más que todo, ¿vea? Que encuentre, ¿vea? El descanso eterno, ¿vea? Eh, primeramente Dios se lo dará, ¿vea? Ajá. Y pues ahí está, este... Mi más sentido, pésame, principalmente por su mamá, ¿vea? Ajá. Por su mamá ahí, este... Yo a él lo llevaba, pero ya después yo lo dejé grabar porque últimamente se perdió en el alcohol y yo solo borracho venía, ¿vea? No, porque él no me molestaba grabarlo, ¿vea? Ajá. Eh, ahí está, vea, en paz, descanto. Sí. Ese es un sufrir porque ahora ya no está en este sufrimiento de estar en los cristianos. Que lo están haciendo una cosa, que le hacen otra y todo. Ya, pues, él está descansando en paz y ya dejó de sufrir. Sí. Gracias, guavita, por su opinión. Gracias, gracias. Aquí nos encontramos. Hola, Gira, ¿qué tal? Está bien, buenos días a todos los policialos de Blanquita, la copia, que yo me lo bendiga grandemente. Andamos preguntando, ¿qué opinas tú de la muerte de Tilín? Pues, como le voy a repetir, pues, para mí fue bastante doloroso perder a un compañero de baile, ¿verdad? Porque yo a él ya lo conocía bastante tiempo. Convivimos en el baile, convivimos en las ventas, a que en cualquier lugar nos encontrábamos, donde andábamos vendiendo. Había veces nos íbamos a tomar un cafecito también, ¿verdad? Había veces que nos enojábamos, nos contentábamos y nos peleábamos. Y, bueno, nos contentábamos siempre, ¿verdad? Pero, lastimosamente, se siente una persona, ¿verdad? Que ha sido una persona trabajadora, pero lástima cuando uno llega a los vicios, ¿verdad? Que hay veces uno no agarra los consejos. Le dije a Juancito, ¿verdad? Oíste el dicho, que el que no agarra consejos nunca llega viejo. Y el que no, pues, que se tenga las consecuencias. Lo digo por experiencia. Yo fui una mujer alcohólica, pero gracias a mi Dios, y a todos mis suscriptores, y a todas las personas, y a ustedes también, que como me aconsejaron, yo ahorita aquí estoy. Ya, gracias a Dios, ya yo dejé el alcoholismo, por la ayuda de mis hijos y de toda la gente. Aquí estoy, siempre con la frente en alto, y siempre dándole gracias a Dios por otro día más de vida, que nos ha permitido volver a ver la luz del día. Gracias, gracias por tus palabritas. Y aquí tenemos a Juancito Bloch. ¿Qué opinas tú, Juancito, sobre la muerte de Tilingo? Bueno, aquí tenemos a Blanca también. Eso, Blanquita la Coco, bendiciones a todos. Bueno, los dos nos vamos a grabar al mismo tiempo. Pues sí. Los dos nos vamos a grabar al mismo tiempo. Yo le estoy pidiendo su opinión a Juancito. No, la verdad, pues, son cosas de la vida, pues nadie se escapa de la muerte, ¿verdad? Así es. Nadie se escapa de la muerte, y otra cosa que, ¿cómo se llama? Ya ella está descansando en paz, pues ya. Ya no están con aquella cuestión. Incluso hasta la familia está descansando en paz. Ajá, cabal. Porque eso de andar viajando al hospital y estar pendiente de todo eso, no creas en... Es un gran trabajo, pues, duro. Es un gran trabajo, pues. Sí. Gracias a Dios, me doy que esté escondida. Y ahora que viene lo más difícil, pues, viene, digamos, el entierro de él. Cabal, allí lo más doloroso. Lo más doloroso. Y ahí se terminó todo. Así es. Ahí se terminó todo. Yo no me he dado cuenta dónde va a estar. No, nos van a avisar, no nos han dicho todavía. No, no, yo no sé. Al nomás me avisen, yo les voy a avisar a quienes puedan avisar. Porque yo voy a estar... Ya voy a empezar a estar poniendo así. Bueno, pues ya Juancito dio su opinión. Gracias, Juancito. Y bueno, y a la familia, pues, y condolencias, por favor, también condolencias. Así es, gracias, gracias. Vamos a ver qué opinas, Blanquita. También vamos a ver, pues, aquí, qué opinas. Bueno, pues, mi linda gente, ya le preguntamos a varios la opinión sobre la muerte de Tilín. Y aquí, pues, va a ser la última opinión que le vamos a preguntar a Selena. Selena, ¿qué opinas tú de la muerte de Tilín? Bueno, yo no pido, yo pido, no pido justicia de nada. La justicia, lo que va a pedir, solo Dios, Dios se encarga de la justicia, no uno. La justicia, allá en Dios, Dios se encarga de todo lo que va a pasar, lo que pasa a uno y todo, aquí, como digo yo, a mí, de Tilín, a mí no me ha hecho daño, no me ha hecho cosas malas. Aquí, aquí, solo hay personas que dicen que van a hacer justicia, no. Justicia es una justicia, Dios se va a encargar de las personas que le han hecho mal a otras personas, pues. No uno, porque uno no es, no es, pues, si no es, como decirle, no es, juez, no somos juez, para pedirle justicia, andar opinando justicia a las personas, pues. Y aquí, aquí, allá, pues, si Dios le va a abrir las puertas a Tilín, y que Dios se va a encargar de él, si le va a abrir las puertas o no. Porque ahí no sabemos nosotros, va, por el daño que ha hecho de otras personas a él, pero nosotros no sabemos, no somos Dios para saber que es, no somos Dios para saber que es lo que ha hecho mal aquí en la tierra a él. Pero aquí, yo les digo, los queridos escritores también, que nosotros, pues, si no estamos pidiendo justicia, no estamos pidiendo nada. La justicia es Dios, se va a encargar, y una, pues, ahí en el libro está escrito el nombre de Tilín, y él se, ahí va a saber cómo va a estar. Pero yo les pido, Diosito, pues, que Dios lo bendiga a las personas, y que la persona que le hizo ese mal, que le pida perdón ahora que está, está, está muerto, pues, la persona, porque no sabemos quién fue, no sabemos quién es, ni nada. Así es. Pero nosotros no sabemos, pues, si un día vamos a hacer los, un día vamos a hacer los otros, otro día va a ser otra persona, ¿no? Porque no sabemos que vamos a, no vamos a hablar mal de las personas, porque yo, gracias a Dios, no soy como antes, yo hablaba cosas, otras cosas, no, ya no. Yo ya soy una persona inteligente, que me han enseñado aquí la profesora, me han enseñado a hablar bien. Te ha aconsejado para tu bien, Blanquita la Coco, te ha aconsejado, y me alegro que haya agarrado los consejos. Ajá, porque yo, solo Dios, ¿sabes? Pues, porque yo no, no voy a opinar de cosas que no he visto, pues, mis propios son. Y que si uno va a opinar que uno ha visto, otro, no, no, no vamos a opinar eso. Pero que Dios, que Dios la, que Dios la bendiga a las, a las, a esas personas, pues, que, que están en Contilín, pues, y que Dios la acompañe, pues, las personas, porque están con ellos, pues, porque, pues, allá los youtuberos también, o, eh, yo, no sé, los youtuberos, yo los, les tomo un cariño, pero hay unas personas, unos youtuberos que no, yo no les, por eso yo, a la Blanquita la Coco le dije, si había más youtuberos aquí tomando videos, yo no iba a subir, porque no me gusta, pues, que me pongan cosas, comentarios malos ellos mismos, ellos mismos ponen comentarios malos, porque yo he visto los comentarios, que hay unos, unos, yo tuvieron que ellos mismos ponen los comentarios, pero yo les digo algo, y yo por eso yo a ella le dije que si solo ella estaba aquí, porque yo a solo a ella le puedo dar la entrevista, pues, bueno, pues, porque yo a eso les comienzo, le, yo a eso les, porque yo no, yo no, no somos jueces, pues, tampoco. Bueno, ya oímos las palabras, la opinión de, sobre la muerte de Tilín, de Selena, aquí vamos a dejar este video, porque se los hizo larguito, le vamos a dar fin, espero que les guste, dejen su like y compartan, un saludito para despedirnos. Le mando saludos a todos los escritores, los que me miran en mi canal, y gracias, porque ya, ya poco me faltan, ya para llegar más, ya solo como tres mil me faltan todavía. ¿Para llegar a cuánto? A cinco. Ah, vaya, te felicito. Bueno, pues, vayan al canal de Lady Miflas, a su canal, vean sus videos y compartan, y gracias por los que van a ver este video, bendiciones a todos, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.